La división, fracción, agrupación y repartición cultural de malos pensamientos, aparte de instruir, educar, adoctrinar, enseñar, divulgar y adiestrar, homenajea y dedica el programa de la fecha a los mortales, personas, individuos, hombres, sujetos, criaturas, animales, fieras, bestias, bichos, alimañas o cualquier ser vivo que se precie de tal que por lo descoyante, excelente y sobresaliente de sus acciones, harán historia. Bueno, vamos. El programa del día de hoy... 15. 15. 15. 15. 15, exactamente, 15. ¿Qué pasó? El programa del día de hoy... ¿Quién es? Correspondiente. ¿Quién es? Ya se van a enterar. Es medio peligroso, un momento. Por favor. Es medio... este homenaje es medio peligroso. Yo no sé si realmente difundirlo. ¿Te animarías? Yo no me animaría jamás, pero hay gente que podría llegar a nominar... Hay que tener cuidado con eso. Sí. Más que cuidado... Esto es tremendo, ¿eh? Bueno. El programa del día de hoy... ¿Tudo comenzó? Esto no es una mano, señor. Es el homenaje. ¿Bobo? El programa del día de hoy... Correspondiente... Al lunes 15 de mayo... Es un tipo. ...del año... 2017. ¡Es una pesadilla! Está dedicado en su totalidad... Está dedicado en su totalidad, señoras y señores... A una mujer... A una mujer... ¡Hala, mucha! Muy linda. A una esposa... Atención. A una mujer, a una esposa... El chango, el chango, nieto... Una mujer... Una mujer... Que merece un homenaje como este... ¿Por qué? En malos pensamientos... En malos pensamientos... Esta mujer colombiana... Del 1 al 10... No sé... No lo sé... Ni quiero saberlo... Pero esta mujer colombiana... Que merece este homenaje en malos pensamientos... Está muy nerviosa... Ahora no sé si está nerviosa, pero estuvo nerviosa... Está muy deshecha... Y está deshecha, sí. Estuvo nerviosa... Atención. Está deshecha... Pero no por eso merece este homenaje... No. Esta mujer colombiana... Merece un homenaje como este... Atención. En malos pensamientos... Porque le tuvieron que hacer dos cirugías... Hay dos urgencias telefónicas. Sí, dos cirugías. Usted se estará preguntando... ¿Qué? ¿Y por qué le estamos dedicando el programa a una mujer colombiana? A la que le tuvieron que hacer dos cirugías... Como si eso fuera formidable... Único. A esta mujer le tuvieron que hacer... Dos cirugías. Y las dos... Por la misma razón. Esta mujer... Discutió con su marido. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? ¿Cuántas veces hemos discutido con nuestra esposa? ¿Con tu marido? ¿Con tu mujer? Absura. ¿Con tu hombre? Bastante te cagaron la vida... Y vos ahora me la querés cagar a mí. Bueno, todos hemos discutido alguna vez... Con nuestras parejas. ¡Cábezala con un cagua! Esta mujer... Discutió con el marido. Discutió con su pareja. Y en plena discusión... A veces lo faja. En plena discusión... En plena discusión... Se tragó... Siete mil dólares... ¿Cómo? En billetes de cien... Para evitar que su marido los tome. ¡Ay, Dios mío! La tengo plata... Se la tragó... La tengo plata... Se la tragó... Se la tragó... La tragó... La tragó... ¿Qué asco? Se tragó 7.000 dólares. No tengo dinero. Sí, sí, sí. No, lo tiene. Sí, sí. No, 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 no. Lo tiene el dinero. Lo tiene. Lo tiene el dinero. ¿Dónde lo tiene? El dinero no es todo. Y se lo traga. El dinero no es todo. Y se lo traga. Pero no es todo. Y se lo traga. El dinero no es todo. Se lo tragó. El dinero compraría un viaje al Congo pa' mi suegra. Esta mujer se tragó los 7.000 dólares en billetes de 100. Pero no. No hambre. Para evitar que su marido los agarre. Y no porque tuviera hambre. Le tuvieron que hacer dos cirugías. Para sacarle los billetes. ¿Qué? Billetes. El orto. Billetes que no los había cubierto con nada. O sea, no es que se habían comido los billetes. Estaban encapsulados. No. Se tragó el rollito. ¿Hay que pedir ayuda? Se tragó dos rollos. ¿Qué hace? Comprar dólares que a fin de año revienta todo. Bueno, pero no te los tragues. Dólares. Dólares. No peso. Dólares. Dólares. Billetes de 100 dólares. 7.000 dólares. El dinero en un primer momento. Sí. Tenía como destino unas vacaciones junto a su pareja. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Le dijo la mujer. ¿De luna de miel? De luna de miel, mi amor. Vámonos. Sí. ¿Juntaste la plata? Sí. Acá están los 7.000 dólares. A Miami. ¿A Miami? Uh, reventamos la plata en una semana. ¡Fiesta! Pero. Atención. Mientras la mujer quería fiesta, comenzó una fuerte discusión. ¿Qué? Y en un acto desesperado, por guardar, por guardar el dinero. Se lo tragó en rollado. ¡Ay, Dios mío! Se lo tragó en rollado. Atención. Acá pueden observar a las enfermeras. Y en este se le encontraron 57 billetes de 100 dólares, los cuales fueron extraídos por este orificio de gastrotomía. Mira. Se le hizo el reparo del estómago y adicionalmente se le encontraron unos rollos adicionales en la parte distal del intestino delgado. Estos se avanzaron al colon, que es la parte más distal del intestino, para que se realizara la evacuación normal durante el tránsito intestinal de la paciente. El periodista, el médico, ¿no? Fue el médico. Según explicó el director de cirugía del Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga, los billetes no estaban embalados como para un transporte ilícito, ni encapsulados. Solamente estaban enrollados con una gomita y la ingesta de estos elementos afectó el tránsito intestinal y puso en peligro la vida de la paciente que fue enviada a cirugía. No, los comió como rollos de billetes, no estaban embalados como para un transporte ilícito o ningún asunto de estos. Y pues aparentemente fue un acto de desespero de esta mujer en ese problema que tuvo. Realiza la ingestión de estos elementos y pues obviamente esto afecta el tránsito intestinal normal y la vida de la paciente. Por eso fue llevada a cirugía. Tremendo, ¿eh? ¿Trajeron algo para comer? ¡Cácteos, sí, dólares! Una vez que fue enviada a cirugía, se le practicaron dos intervenciones. Una en el estómago y otra en el intestino. ¡Dios mío, me quiero morir! Dijo el marido que estaba desesperado. ¡Qué ojo! No está mal, ¿no? Pero... La mujer, luego de la intervención, dijo... ¿Qué pasa es que sí? ¡Tanto lío por siete mil dólares cagados! Menos mal que se los comió... ¿Qué querés que te haga de comer? ...el efectivo y no se tragó la tarjeta. Doctora Montes, en cirugía la necesitan. Bueno, la tarjeta había que pasársela por... Para que salgan esos billetes sin intervención quirúrgica, tenías que haber puesto la tarjeta, la pasabas por la ranura y salen los billetes. Sí. ¡No sale! ¡No sale! ¡Se te va a tragar la tarjeta! No es un chiste. No es una tomografía. No es una resonancia. No, no es ni una tomografía ni una resonancia. Es una cirugía en el estómago. Pero no fue culpa mía. ¿Cómo que no fue culpa tuya? Se los trago para que no los agarre. No, hay emergencia que valga. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto le habrá salido la cirugía? Nos preguntamos todos. El hijo, al salir de la cirugía, y al ver que la madre estaba bien, le pidió que le comprara algo. Atención. Y la madre le dice... ¿Qué te pensás? ¿Que cago plata? Tragona y pico. La sacaron cagando. La plata, digo. Ahora debe ser jodido, ¿no? Dos rollitos. Sí. De 7.000 dólares, 3.000 dólares. 3.500 dólares. Increíble, ¿no? Hay que pasarlo con agua, ¿no? Porque... ¿Cómo hizo para tragarse eso? Eso no te lo tragás de una... Por otro lado también... Sin entrenamiento previo, ¿no? ¿Por detrás? Esta mujer se tragó 7.000 dólares... ...tras una discusión con su marido. Luego de la cirugía... ...por suerte, recuperó el dinero. Si vieran el dinero, lo que es todo mojadito... ¡Estoy sufriendo! Las enfermeras... Claro. Vieron que cuando... ...capturan... ...a una banda, van poniendo billete por billete... ...arriba de la mesa, ¿no? Bueno, las enfermeras hicieron lo mismo. Ahora voy a poner el... ...la noticia en el Facebook del programa. Y Franklin está con una cara de asco. Esta mujer se tragó 7.000 dólares... ...tras una discusión con su marido. Y merece un homenaje como este. Perdón, el baño. ¿Dónde es? Para vos, ¿qué discutiste con tu mujer? ¡No sale! ¿No sale? ¡No sale! ¿Qué te tragaste? Una chequera entera. ¡Salió! 1.000 2.000 3.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Ah, mirá, trajo cambios. 6.100 6.200 6.300 ¡Aquí está! Ah, esos son los 500 que faltan. ¡No hay papel! ¡Y limpiaste con un billete! ¡Caca! ¡Estaba haciendo caca! Es los billetes, estaba haciendo... ¡No sale! ¡No sale! ¡Ah! ¡Pará, te faltó! ¡La monedita! ¡Ah! Un esfuerzo más que queda otro billete. Te dio cambio, mirá. ¡En malos pensamientos! ¡Qué locura que tiene la gente, ¿no? Amiga, gente de confianza. Discutí con tu marido y te tragás 7.000 dólares. Para que no los agarre el marido. ¿Le rompiste algo alguna vez a tu marido así de bronca? ¿Le rompiste algo? Ahora, al 101.9 solamente. ¿Le rompiste algo a tu marido de bronca? ¿Algo que le duele? ¿Algo que era de él? Al 101.9. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!